La pampa de todos los destellos. Guanacaste y su pampa son un árbol, dos árboles y tres, todos los árboles que reinventan la sombra y sus móviles juegos de jaspes y de hálitos en el follaje murmurante. En torno, la incesante llanura, herida por la luz y por el polvo en sus secos espejos. Higuerones añosos que lo ignoran, pajareras del viento, ceibas que sostienen el cielo y guanacastes, verdes hongos de la frescura aquella, enormes parasoles del inmóvil ganado del cenit, balsas que doran pleno el horizonte en los febreros demasiado soleados, robles de la sabana, en una sinfonía de blanco y rosa y rosa y blanco siempre que explosionan mezclados en el aire, inmóvil y sequísimo como una lenta gasa que colgara red de sopor y siesta bajo del mediodía inevitable. En el invierno, guanacastes es el humbroso nacimiento del vaho de la tierra en el reino colmado del follaje. Es como si un pintor de luces agotara sus rebeldes pinceles sobre el cuadro total del horizonte y el amarillo inmenso de la hierba agostada se trocara en verdores insurrectos y de aquellos hilillos profundos del verano resurgieran los verdaderos ríos pedregosos y múltiples como arterias invocadas del mar, torrentes oscurísimos bajando de los montes, nacidos en las cumbres espesas y secretas de volcanes que olvidaron su nombre verdadero, embosados de selva y de siglos de sueño. El oro sí, colmado de leyendas y ultrajes. El tenorio y el rincón de la vieja, unidos en su complicidad de silencios totales. Y los que sí son amos, restallantes de la azufre y la lava. El arenal, fantasma iniesto en su cono y su lago, con sus labas nocturnas como flores mortales. El miravalles, despertando en sus rotos vapores. Fumarolas del día y truenos de la noche que se disipan tras la aureola de brumas transmutantes donde el cielo se opone como un telón de ayeres. Guanacaste y su pampa son el mar, playas que van haciendo el horizonte, brumosas o esplendentes, graderías de conchas o grito mineral. Son el mar en el golfo que Nicoya bordea, estremecida y cálida en todos los aromas incendiados que la tierra ha guardado por centurias. Junto al maizal que vencen los reflejos del verde, las jícaras doradas, leves bolsas del viento, el metate y su blanca estrella prisionera, el sol, el bizcocho, el pozol, el aliento de la brisa en los vientres huidos de los montes. Te amo, Guanacaste, porque eres la respiración tranquila de la tierra, la vida inevitable, terquísima ancestral, en los bosques y pampas de todos los deseos, que germina y germina interminablemente repujada ante el mar.